Buenos días, roqueros y metaleros de España y del mundo entero. Hoy tenemos al grupo Savage, un grupo de Barcelona que ha tocado ya en Alemania en tan solo tres años de trayectoria. Tres años en el que han sacado un disco, han sacado un vídeo musical y están ya gestando uno nuevo. Va a ser una entrevista vía Zoom. Vamos a hablar con Jamie Kilgett, el cantante y guitarra principal. Debutaron hace apenas tres años, allá por el 2021, con un single llamado Night of Metal. Y para marzo del 2023 fueron fichados por un sello griego, conocido como No More Records, para grabar su primer disco con el nombre de Night Stealer, que salió para principios de este 2024. Ya habéis visto que tienen solo tres años de recorrido, pero vais a flipar con todo lo que han vivido en estos tres años. Tenemos con nosotros a su vocalista y guitarra, solista, Jamie Kilgett, para hablarnos de su banda. Buenos días, Jamie. Háblanos un poquito de qué va la banda, porque estamos contratando contigo desde Barcelona, ¿es correcto? Desde Barcelona, bueno, desde Badalona. Prácticamente a la... Sí, pues, bueno, básicamente somos una banda de heavy, tiene sus tintes de speed y algunas otras cosillas por en medio. Pero bueno, sí, somos una banda de heavy que se formó, como has dicho, en 2021. Esta banda viene a raíz de una banda que ya teníamos yo y el guitarra previamente. Raro, pero era una banda de thrash que teníamos. Se fueron desapareciendo músicos, entre ellos el cantante, yo no era cantante. Yo me puse a la voz, estábamos cambiando mucho el rollo, también mi voz era diferente. Y dijimos, oye, el nombre este que tiene esta banda de extermination, de thrash y tal, ¿por qué no hacemos...? Empezamos de cero, buscamos músicos y hacemos algo más que sea más tirando a heavy. Y entonces, pues, yo y Yuan nos pusimos en la búsqueda de músicos y ahí en 2021 es cuando sale Sabats. Sale Sabats, teníamos los dos temas estos del single compuestos. Cristian, que junto con Cristian yo estoy en otra banda que se llama Raptore, nos ayudó a grabar el bajo. Y a partir de ahí, sacando ese single, encontramos bajista fijo, Cristian se puso la batería y ahí se formó ya pues Sabats, como se conoce a día de hoy. Has nombrado a Yuan, has nombrado a Cristian, preséntanos oficialmente al grupo. Pues yo, voz y guitarras, Jamie. Después, guitarra, Yuan. Bajo, Alex Coy y batería, Cristian Blade. Esos son Sabats. ¿Qué representa para vosotros en tan poco tiempo el haber tocado en el extranjero, haber sacado un disco? Porque también lo fuiste a ese extranjero con solamente tres canciones. Así que cuéntanos un poquito cómo ha sido esta vorágine de sentimientos, de emociones, de creación, para en tres años estar donde estéis ahora mismo. Cuando grabamos el álbum, pues hicimos lo típico, ¿no? Tirar la caña a varios sellos y a ver qué pasa. Y de las ofertas que recibimos, una de ellas fue la de No Rim of Records, que bueno, en ellos están pues Eternal Champions, Riot City y muchísimas otras bandas que ahora mismo están apuntando por bastante alto. Entonces, nos interesaron, nos gustó las condiciones y tiramos para adelante con ellos. Entre esos sellos a los que habíamos lanzado el álbum, uno de ellos era el sello en el que formaba parte el organizador del Headbangers de Alemania, que tiene un sello también. Él quería lanzar el álbum con su sello. Al final, bueno, como habíamos fichado por los ritmos récords, no pudo ser. Pero él estaba empeñado en llevarnos ahí al Headbangers. Y fue así, como el álbum que no estaba todavía, por fechas no había salido, pero sí que había salido el single del álbum, el adelanto, de Running For Your Love. Y entonces, con el anterior single, que eran Ice of Metal, Steering Drive y Running, pues sí, nos presentamos ahí en Alemania. Y la verdad es que fue impresionante. Había mucha gente de los singles que habíamos mandado, de los parches. Mucha de la gente estaba ahí. Mucha gente con los parches de Sabbath. Mucha gente pidiendo firmas, cantando. Los tres singles que teníamos. Así que estuvo muy guay. La verdad es que eso fue una experiencia inolvidable. Mira, me viene de lujo para hacerte una pregunta que suelo hacer a los grupos que habéis salido de la piel de toro, que habéis salido de aquí del país. Y es qué se siente cuando vais a un país como es Alemania y la gente se conoce vuestras letras, las canciones que habéis compuesto vosotros. Es que ya te digo, es que no pensábamos, como no habíamos hecho la promoción del álbum, porque no había salido del álbum, nosotros pensábamos, cuando salga el álbum, este sello que es grande, con la promoción cara y tal, pues se habrá movido mucho. Pero claro, llegar con el single y ver a la gente cantando y estábamos, no sé, estar por ahí, por la zona del parking, bebiendo y tal, y todo el mundo, oh mira, los de Sabah, yo os había escuchado, tengo una cinta del primer single de no sé qué, tengo el parche, mira, tengo aquí esto y la verdad es que, pues muy impresionante, para ser la primera vez, muy sorprendente, la verdad. Una cosa, porque vosotros fuisteis con tres canciones. El álbum estaba grabado, entonces nosotros, estaba grabado, pero no estaba lanzado. Entonces nosotros los temas lo teníamos y en directo hicimos el show con todos los temas. Sobre todo, más que nada, porque digo, joder, como le pidan bises, no sé qué van a hacer con tres temas solo. Yo no, nosotros teníamos 45 minutos o así y tuvo que venir el tío por una esquina del escenario y decirnos, oye, que quedan cinco minutos, porque entre que alargábamos los temas, entre que parábamos a hablar y tal y agotamos los 45 minutos, yo creo que incluso nos pasamos un minuto del timing que teníamos asignado. O sea, por tiempo no hay problema. ¿Y con qué otro grupo tocasteis ahí en ese festival? Pues ahí tocaban Riot, tocaban nuestros amigos de México, Jet Jaguar, tocaban muchísimas bandas, Holy Mother, que también estuvieron muy bien. Un sinfín de bandas, la verdad. Ya te digo, el cabeza, creo que era Riot el cabeza. Y ya te digo, impresionante, porque además el trato ahí es bastante diferente. También la organización. Claro, tú estás ahí en el backstage con todas las bandas. No hay tanta distinción. Ahí todos tienen una persona encargada de ti, que es el que se encarga de que no te falte un vaso de agua, que hayas comido, que si quieres volver a ir a comer, que si necesitas cerveza. Una persona que se encarga de ayudarte a enchufar la guitarra, hasta enchufarla, que esté todo bien. El batería tiene otro para él, el otro guitarra otro. Entonces, claro, también es el choque ese de, por decirlo de alguna forma, la profesionalidad en un festival que sí que es grande, pero que no es un macro festival. Aquí un festival de las mismas condiciones no tiene esa profesionalidad que se tiene ahí, sobre todo en Alemania. Sí, eso es una cosa que se me ha quejado muchas bandas de aquí del país, y esa es la diferencia que te trato, que hay en un Sweden, que hay en un Wacken. Ya no hace falta que sean tampoco festivales de ese nivel, sino que en cuanto sean el del país, el trato a los grupos es muy distinto, y como tú bien has dicho, no dan preferente a otras bandas de cierto renombre con respecto a las, a lo mejor las de segundo sello. Debo reconocer que siempre me ha costado mucho, cuando he hecho entrevistas, conseguir material gráfico para, evidentemente, para lograr producción, editarlo. Sin embargo, vosotros tenéis un material musical, un material gráfico fantástico, tenéis unas fotografías geniales, y tenéis un vídeo editado en YouTube. Esto es correcto. ¿Cómo se llama el vídeo? ¿Cómo os pueden encontrar? Bueno, el vídeo es el adelanto que hicimos del álbum, que es el de Running For Your Love, The Parentheses Is Tonight, y bueno, ese es el single, que la verdad es que sí, estamos muy contentos con el resultado del vídeo, y bueno, sí, la verdad, apostamos mucho por el tema escénica, como tú dices, tema gráfico, que las fotografías sean perfectas, el vídeo también, en este caso hay uno, cuando saquemos otro álbum, haremos varios más, pero sí, apostar, porque escénicamente, ya te digo, sobre todo, como decíamos, de cara a otros países, tú ves otras bandas de otros países, y si el vídeo no es profesional, es complicado. Aquí sí que, no es por, pero bueno, aquí en España sí que te encuentras a lo mejor, muchos vídeos, en el local, grabados con una cámara cutre, que luego a la hora de presentarlo, no lo sé, algún promotor, o presentarlo, o en general, para que la gente lo vea, para que te tomen en serio, a lo mejor es un poco complicado, el material no es profesional. Sí, porque además he visto, tanto en directo, como evidentemente en el vídeo musical, es un aspecto que es fundamental que se os vea, que esté recuperando esa esencia, esa esencia de la década, que siempre tanto insisto, y que creo que la habéis conseguido recuperar al pelo, que conseguís que vuestro oyente se sumerja, en esos primeros discos de los Wasp, incluso me ha parecido escuchar algo de Key Hansen, de Gamma Ray, vosotros, si tuvierais que elegir un grupo, o varios grupos de referencia, ¿cuál serían? Muchísimos, pero Gamma Ray, a lo mejor no, pero Halloween podría estar por ahí, sí, a la hora de, al menos yo, a la hora de hacer las líneas vocales, sí que me gusta, me gusta mucho Halloween, luego a la hora más compositiva, a mí, pues me gusta mucho, no sé, Ewebastin, cosas más asignoclásicas, luego, pues por la parte de, de Aleix, y de Christian, son muy de Maiden, son muy, incluso, de Man of War, también, es que ahí, nos gustan tantas bandas, que ya te digo, incluso, bueno, Axed, también, en los riffs, hay mucha influencia de Axed, entonces, muchísimas bandas, hacemos un mejunje ahí, ya te digo, tema instrumental, por ejemplo, sí que se similaría más a Judas, a Axed, a Saxon, y tema vocal, sí que, cosas más, como has dicho, bueno, has dicho Kai Hansen, sí, de Halloween, de los primeros de Halloween, por ejemplo. Parece que has descrito el último cartel del Imperium, de aquí de Cartagena, los Judas, Axed, Saxon, no, eso está muy bien, que cada uno tiréis para, para un, para un derrotero, dentro del rock, porque así, es que si a ver, si todos gustaran los mismos grupos, el disco suena exactamente igual, y así, de esta manera, cada canción, pues con lo que aporte cada uno, puede ser, de hecho lo es, no es, he escuchado el disco vuestro, no es el típico disco, que todas las canciones suenan igual, me parece un acierto, el vídeo, la canción que habéis elegido, como, como vídeo principal, y me imagino, que estaréis pendientes, de grabar, disco nuevo, así como de, de promocionar, el año que viene, pero ahora mismo, a fecha inmediata, qué conciertos, qué eventos tenéis, para que la gente, nuestros oyentes, puedan saber, dónde encontraros, cómo veros, y dónde localizaros, ahora mismo, estamos un poquito, en stand by, es decir, hicimos un bolo, este sábado, que fue muy bien, aquí en Can Mercadé, con muchísima gente, bueno, en Cornella, perdona, y ahora mismo, estamos un poco, en stand by, sí que vamos a anunciar, un bolo pronto, no puedo decir dónde, pero anunciaremos, un bolo pronto, que será para finales de agosto, vamos un poco tarde, anunciándolo, pero estamos acabando, eso ya, siempre cuando salga, este programa, va a salir ya, venga, bójate, bójate, venga, tenemos un bolo en Palma, ¿Palma? Sí, porque, bueno, nuestro guitarra es de ahí, y de aquí, pero es de ahí, entonces, ya llevamos muchos años, incluso cuando teníamos la otra banda, que siempre teníamos el de, ¿por qué no vamos ahí a tocar? Y tú eres de ahí, y nos hemos puesto en contacto, con varias bandas de ahí, ya no recuerdo ni los nombres, porque ya son cuatro o cinco bandas, y estamos intentando, bueno, intentándonos, vamos a montar un pequeño festivalillo ahí, y yo creo que va a ser, va a ser genial, aprovecharemos para estar un par de días ahí, y de relax, tomando unos cócteles ahí, así que, ese va a ser, sí, va a ser de lo último que hagamos, porque ya te digo, ya tenemos fecha, eso sí que no lo puedo anunciar todavía, para entrar a estudio, porque a principios del año que viene, nos gustaría sacar el álbum, ya el segundo, si se puede ir a álbum por año, entonces, sí, a principios nos molaría sacar el álbum, y entonces tenemos mucha, mucha faena, mucha faena, haciéndolas, os veo, a cabeza de cartel del Wacken, porque, a ver, el Wacken, tú lo ves lejos, pero yo, aquí hay gente, en guitarra de Cartagena, que es a Chocarlos, que ha tocado en el Wacken, y empezó también muy joven, y tenía una trayectoria meteórica, y ahora mismo está tocando, por ahí, por toda Europa, con Coco Roach, que es un grupo que tiene, quiero decirte con esto, que no os maderéis en el trayecto, que creo que lo estáis haciendo muy bien, tienes una trayectoria impresionante, y mucho mejor que lo vais a hacer, y me comentabas el otro día, que os gustaría tocar por la zona de Levante, ¿tenéis alguna preferencia, de algún festival o un concierto, o realmente apostéis por cualquier tipo de evento? A ver nosotros, ahí donde nos quieren, ahí vamos, quiero decir, ahí donde nos llamen, seguramente nosotros vamos a ir, y encantados, así que es cierto, evidentemente, claro, ahora, así para el estilo que hacemos, pues el que está despuntando en el estilo, es en Rock Imperium, al menos es el que parece que está dando más cabida, a bandas de heavy clásico, que no haga falta que sean, las viejas glorias, precisamente es que yo estuve con mi chica este año, y estuvimos viendo a Riot City, que son de nuestro sello, pero estuvimos viendo arriba la carpa, y bueno, y como esto, pues Night Demon, bueno, y un sinfín de bandas que han estado ahí, y que estuvieron también, el año pasado también, estuvieron a Injector este año también, Injector, sí, a última hora lo llamaron, sí, que es cuando se cayó Tankard, creo que fue, y el año pasado estuvieron Red Shark, Iron Curtain también, entonces, pues es un festival, que creo que tiene, sí, correcto, un saludo de Iron Curtain, pues sí, creo que tiene bastante cabida ahí, y bastante apoyo, porque no es como, aquí por ejemplo, en Barna, este año no he ido a Rockfest, pero sí que es cierto, que cuando toman bandas, que son bastante pequeñas, tocar en la carpa, generalmente, no suele moverse mucha gente ahí, cuando está tocando otra banda grande, pues en el salario principal, pero este año, yo que estuve ahí en Rock Imperium, sí que di mucho apoyo, había mucha gente, cuando estaba tocando en Airdimon, estaba eso. Sí, haces muy bien las combinaciones, para no solapar grupos importantes, vamos, para que si, los estilos los manejan muy bien, es como si manejaran un grupo de cartas, y supieran perfectamente mezclarlas, para que, a quien le guste un grupo, pueda ver todos los que son de ese estilo, sin perderse otro, y fíjate tú, que hay que subir las escaleras, que para el tercer escenario, que es la carpa que tú dices ahí arriba, hay que darse un, hay que hacer un génesis ahí, para moverse hasta ahí, una taja, sí, sí, hay un camino, pero es verdad que, como tú dices, la gente sube, se los ve, y porque la gente está, no es que esté cansada de las viejas clorias, como tú dices, sino que, yo creo que estáis saliendo unos grupos, tan potentes, que son la nueva sangre del Rock, yo siempre he dicho, a mí los Judas me gustan mucho, pero a Rojas Forresta ya para estar con su gatete, el pobre tico, si no mira a OCI, ¿quién va a seguir esto? Mucha gente me dice preocupada, es que el Rock va a morir, no, no, tenéis grupos como los Savage, tenéis grupos como los, 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 los Injector, que lo tenemos ahora en California, imagínate, ¿tú te imaginas a los Savage en California? ¿Por qué no? Sí. ¿Verdad? No, es que vamos, yo no sé, yo he entrado a un bar de, yo sé que está en California, tiene la suerte, yo he entrado a un bar de ahí, y os veo tocar, y automáticamente me da, me remonto a cuando eran los 80 y los 90, que fue la primera vez que estuve, y es por eso, porque, porque dais ese, ese gustillo, ese, ese, ese aroma de ochentero, y, y se nota, por vuestras, vuestras influencias musicales, se nota por este pedazo de disco que habéis grabado, y, y nada, Jimmy, no sé si tienes algo más que, que decirnos al canal, para, para, yo evidentemente voy a poner vuestros vídeos, quiero que la gente os conozca, ojalá, que os tengamos pronto por aquí, por la zona, y, dime, dime tú, Jimmy, que nos tienes que contar, no sé, nos dejamos algo del tintero, bueno, no, no dejamos nada del tintero, sencillamente, decir eso, que la banda acaba de empezar, este es el primer año, perdón, el primer álbum, pero para el segundo álbum, estamos preparando, bueno, estamos intentando profesionalizar bastante más la banda, es decir, va a haber más material gráfico, el álbum va a tener, yo creo, incluso, para la gente que le guste, va a tener mejor resultado del que tenía el anterior, vamos a preparar bastantes fechas por Europa, bueno, estamos preparando bastantes fechas por Europa, de hecho, ya tenemos una confirmada en Chequia, que es un festival bastante guay, duraron las entradas del festival dos días, todas las entradas, es en Chequia, en Pisec, y, bueno, y estamos cerrando, buscando bastantes fechas por Alemania, por Francia, intentando cerrar ya bastantes cosas para el año que viene, y el año que viene, sí que intentaremos hacer que la ruta por España, también sea un poquito más larga. Pero si no tenéis tiempo, joder, se quedan grabando discos, vídeos, lo único que os queda es eso, puliros a España, que lo vais a conseguir, pero claro, cuando tengáis tiempo, porque, si tenéis que juntaros los cuatro, salir de gira, grabar discos, grabar vídeos, vamos, físicamente imposible, ya lo digo yo, que lo estéis haciendo muy bien, que vais a conseguir, todas las ventas que me imagino que tengáis, como es, y os quiero ver de cabecera de Waken, si algún día lo conseguís, quiero que sepas que soy el primero que lo ha dicho, cuando estéis ahí arriba tocando en el Waken, o en el Sweden, me vale, el Waken a los dos, me vale, acordaros de que Fran de Heavy Metal Brothers, ya apostó por vosotros que esto sucedería. Te paso un selfie desde arriba del escenario. No, espero estar con vosotros como invitados. No, eso quiere decir que lo estéis haciendo tan bien como yo, creo sinceramente lo que estéis haciendo, y nada, Jimmy, que espero veros pronto físicamente, poder hacer una entrevista cara a cara, que ojalá pudierais estar también el resto del grupo, un saludo para todos ellos desde aquí, y nada, Jimmy Metal Brothers, tengo el gustazo de tener a Jimmy, de Sabach esta vez con nosotros, que repito la vez más, confío que la próxima vez sea tomándonos una cerveza, en una terraza, bien sea en Cartagena, bien sea en Barcelona, bien sea en el Waken, y nada, Jimmy, un placerazo, un abrazo de Cartagena, y espero veros pronto. Igualmente, muchísimas gracias, ha sido un placer, y esperamos la próxima, a ver si podemos hacerla en físico, y con toda la banda, ya sea, como tú has dicho, ahí, o aquí. Bueno, y si no, el año que viene en el Imperium, ya sea como banda invitada, ya sea como espectador, también te quiero aquí, ¿vale?, y vernos uno de nuestros bares, y tomar una cervecita. También, seguro que iremos, porque la verdad es que el Rock Imperium, este año ha sido brutal, y el año que viene, tiene pinta que va a ser igual. Cuento con el Waken, un abrazo fuerte de Cartagena. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!